Hola, ¿cómo están amigos de 3033.tv? Bienvenidos a Este es un noticiero. Me da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Hoy, 15 de diciembre, esta es la información. Sonia Blanquet, Secretaria de Desarrollo Social, da inicio al programa Compartiendo la Navidad. Esto para beneficiar a niños de escasos recursos. Estamos muy contentos porque el día de hoy iniciamos con esta rueda de prensa para un programa muy bonito que traemos. Bueno, pues, tengan todos ustedes una muy cordial bienvenida y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa para dar a conocer el programa Compartiendo la Navidad que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, quiero compartirles que Compartiendo la Navidad tiene como principal objetivo el compartir alegría con las familias más vulnerables de la ilusión de la Navidad y sembrar esperanza en cada ser humano para que estas fiestas decembrinas tengan algo que ofrecer a sus seres queridos. La verdad es que en esta época tenemos que tener nuestra mente, nuestra imaginación y nuestro corazón muy abierto para ofrecerle a todas las personas que estén alrededor de nosotros algo bonito. El día de ayer se realizó la asamblea informativa de Ana Promex, donde su líder Fidel Villanueva dio a conocer a socios y ciudadanos en general que salió absuelto en el delito de fraude fiscal. Sí, mira, nosotros estamos muy contentos, yo creo que 16 años de estar en la lucha y ya con resultados de decretos y con esta gran caída que se nos dio. Yo siento que está la gente más fortalecida que nunca, más fuerte que nunca, no vemos ya a 1, a 2, a 3, a 4, ni a Fidel, vemos a pilares verdaderos. Es muy difícil que en diciembre la gente venga, hay muchos motivos alrededor de ella, pero visionamos nosotros que a partir de enero, que a partir de febrero se van a empezar a juntar. La gente va con una idea muy clara de que Ana Promex nunca se ha vendido con nadie y que somos uno, buscando un fin común, mejor vida hasta en los vehículos americanos. Y en esta Navidad, Santa Claus también se une a esta campaña compartiendo la Navidad. Mira, la invitación la recibimos en el Polo Norte, ahí nos llega todo, nos llegan todos los pensamientos de los niños, nos llegan todas las buenas vibras de todos. Sumarnos a esto es lo que nosotros desde el Polo Norte estamos haciendo por los niños, que no se pierda la imaginación del niño, que no se pierda la felicidad. Sabemos que no todos pueden tener juguetes, pero en el transcurso de que nosotros hagamos que el niño no pierda su interés, no pierda su inocencia, vamos a ser muchos. DIF Municipal entregó cobijas a personas indigentes de esta ciudad, esto en el Santuario de Guadalupe. Así es, el comedor El Viñador nos hizo una petición de que si los apoyábamos en este evento, donde el comedor El Viñador es un grupo, un equipo que voluntariamente entregan desayuno en uno de los puentes de la ciudad. El señor obispo les dio la oportunidad de como para festejar la Navidad lo hicieran en este salón y a nosotros nos pidiéramos que los apoyáramos con unas cobijas y muy contentos de estar aquí, de poder apoyarlos. Yo creo que estos equipos de ciudadanos que realmente llegan a dar un beneficio y más en estos tiempos navideños, nos demuestran la solidaridad que tienes todos los ensenadenses con su gente. Nos da mucho gusto poder estar aquí apoyándolos con las cobijas. Pues mira, estamos todavía con el programa de Abrigando la Navidad, donde hemos ido ya clasificando las chamarras, los abrigos, todo eso que nos llegaron, a veces nuevo, a veces casi nuevo, pero que es de mucha utilidad, lo tenemos ya empezando a clasificar, hemos ya dado alguna entrega, una sola entrega, pero aparte de eso, pues en algunos lugares necesitan más las despensas, en otros lugares necesitan más la cobija y pues estamos tratando de ser equitativos según las necesidades de cada población. En breve vamos a un corte comercial, quédese con nosotros. Y regresando con más información, el obispo Sigifredo Noriega mencionó que sería una vergüenza que una persona se muera de frío y hambre. Para mí sería una vergüenza que una gente se nos muriera de frío en la calle, que se nos muriera de hambre, que se muriera sola. Sería una llamada a atención muy fuerte a mi sensibilidad, como ser humano primeramente, y mucho más como cristiano. Entonces, esta es una oportunidad de... es un pequeño gesto, ¿no? Dar de comer un día no te soluciona todo el problema de la vida, pero es un gesto que queremos que nos ayude a sensibilizarnos, a ser permanentemente solidarios. En la Navidad es un tiempo muy favorable, que nos hace más sensibles. Entonces, aprovechemos este momento, estos días, esta temporada, para hacer algo permanente. Yo creo que todo mundo podemos dar algo. Y luego, aunque digas que no tengo cosas, yo soy pobre. No, no eres pobre. Puedes dar tu persona. Puedes abrir tus brazos. Puedes acompañar. Puedes sonreírle a alguien. Puedes animar. Puedes dar una palmada. Todo mundo podemos dar. Pablo Sánchez Aguino, persona indigente, nos comentó las dificultades de vivir en la calle pasando fríos y hambres. Pues, pienso yo que a veces la gente no nos apoya porque, a pesar de todo, piensan que todos andamos en lo malo. Y la mayoría no andamos en eso. La mayoría andamos buscando la vida honradamente. ¿Usted puede trabajar? ¿Trabajas cuando hay chance? Sí. ¿Cómo hace para vivir? Cuando hay chance hay trabajo, pero ahorita yo sufro de una enfermedad que no puedo trabajar. No puedo trabajar. Estoy enfermo y, pues, necesito salir adelante. Pero, a veces tengo que tender la mano para poder comer. ¿Se ha acercado con las autoridades para buscar a ver si lo pueden apoyar? Me ha acercado con las autoridades y, la verdad, me han dado la espalda, pues. No me han ayudado, por decir así, con una despensa. Algo para comer. Cuando llueve, hay que correr como, pues, como los tacuacines, buscando rincones donde poder dormir, escampar al agua, pues. ¿Qué tal con la policía? ¿Cómo los trata? La policía, la verdad, nos trata bien. Lo que sea de cada quien, nada más, que no háganos maldades y punto. ¿No tiene ningún problema con usted con la autoridad? No, no, gracias a Dios, no. Pues, hoy el día de hoy va a comer comida calientita. Comida calientita. ¿Y le van a traer unas comidas? Y gracias a Dios que todavía hay gente que se acuerda de uno. Se realiza entrega de regalos a hijos de madres jefas de familia por empleados de Sport Bar, esto en la unidad de grupos vulnerables. Fíjense que estamos muy entusiasmados porque el día de hoy tenemos un gran evento que invitamos a todas las madres jefas de familia y que nos están haciendo el favor de acompañarnos con todos sus niños. Ustedes saben que las madres jefas de familia hacen un gran esfuerzo, un gran sacrificio, porque como bien lo dice el nombre, madres jefas de familia, ellas son el papá y la mamá. Ellas son las encargadas del sustento y de la seguridad de su hogar. Entonces, en situaciones, en ocasiones tienen una situación económica muy difícil porque no les alcanza. Entre el poco tiempo que pueden manejar y cuidar su casa, cuidar a sus hijos, llevarlos a la escuela, pues tienen una traería muy complicada. Entonces, el día de hoy, gracias a Sport Bar, que nos apoyó con 300 juguetes para niños y niñas, el día de hoy van a ser repartidos para las mamás. Y lo que trabajamos con esto es contribuir con un granito de adena para ver la sonrisa de los niños con un regalito. Sabemos que muchas veces para ellas es muy difícil, pues, separar un poquito de su dinero para lo que tienen para la casa. Entonces, con esto, pues, nosotros les vamos a ayudar un poquito a que tengan su niño, su niña, un regalito, más lo que logremos contar en el resto. Ya, desde aquí a Navidad, tenemos todavía días pendientes para seguir trabajando, pero hoy sí estamos muy contentos y los invitamos a todos que se queden para que vean la carita de todos los niños cuando se les entreguen sus regalitos. Patricia Reyes, directora de Grupos Vulnerables, mencionó la importancia que tienen las Madres Jefas de Familia. Así es, las Madres Jefas de Familia es un sector de nuestra comunidad que, pues, batalla mucho porque es el único sustento de miles de niños. Por lo tanto, el apoyo para ellas es muy importante. Los niños, en esta ocasión, van a recibir un juguetito de parte de Sports Bar, quienes se acercaron a nosotros para decirnos queremos hacer algo, queremos hacer algo por los niños de Madres Jefas. Y, pues, juntaron 300 juguetitos que se van a repartir esta mañana. Básicamente, trajimos niños del Cañón de Buenavista. Sentimos que es un área muy vulnerable, es una zona de mucha pobreza. Este, también del exegido Luis Cortines. Todas estas madres son madres que están trabajando con nosotros en su superación personal. Son madres que se están capacitando, que están recibiendo pláticas de autoestima, que están recibiendo orientación psicológica para poder sacar adelante a sus niños. ¿Usted es madre soltera? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. ¿Y los trajo ahora a recibir unos regalos? Sí. ¿Cómo se siente usted que tenga ese apoyo por parte de la gente que venga a apoyar a sus hijos? ¿Usted es que no trabaja? Digo, que es madre soltera, perdón. Pues, está bien porque se ayudan a mucha gente que no tenemos. ¿En qué trabaja usted? Estoy estudiando cultura de belleza. ¿Está estudiando, pero no está trabajando ahorita? No. ¿Y quién le aporta a su casa? Pues, ahorita me está ayudando mi papá. Y, aparte, que nos van a pagar ahí donde se estudiaron. Entonces, estos regalos que le van a dar a sus hijos, pues, le ayudan un poquito, ¿no?, para tener algo que regalarles en Navidad. Sí. Bueno, amigos, esta fue la información del día de hoy. Los invitamos a sintonizar nuevamente su noticiero favorito, 3033.tv, el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!